Tener una casa, un lote, una finca o un local comercial es el sueño de muchas personas a lo largo de la vida, pues ese sueño puede estar al alcance con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta entidad bancaria tiene propiedades para la venta, con descuentos hasta de un 60%. Tenemos en este momento disponibles para cualquier persona, familia o empresa, lotes, casas, construcciones, bodegas, alrededor de 130 propiedades tenemos disponibles con descuentos desde el 7,5 hasta el 60%. De las 130 propiedades que tienen disponibles a lo largo del país, 20 son en la región sur y Pérez Celedón tiene varias que le pueden interesar. En la región nuestra tenemos 20 propiedades ubicadas en la zona de Quepos, Pérez Celedón, Buenos Aires, Sosa, hasta el Cantón de Corredores, solo en el Cantón de Pérez Celedón hay 8, hay propiedades de hasta de 2 millones de colones, muy accesibles para las personas en condiciones muy especiales, da 30 años plazo, paga alrededor de 6.200 colones por millón, esa es la tasa más baja del mercado, que es tasa básica, y algo muy importante es que no tiene gastos, ¿verdad? Nosotros le damos el avalúo, se financia hasta el 100% y la persona tiene la posibilidad de luego financiarse a condiciones especiales o cualquier remodelación o mejora que le quiera hacer a su propiedad. Por internet y acercándose a las oficinas del Banco Popular, usted puede dar el primer paso para hacerse de una propiedad. Sí, aquí en cualquier centro de negocios o oficinas a nivel nacional, más de 100 oficinas y centros empresariales, donde pueden acercarse y obtener la información y poder accesar. En realidad aquí la oferta está abierta, está abierta a través de los ejecutivos que tenemos en las oficinas, ¿verdad? Que son los, digamos que, asesores que tenemos para brindar este servicio, pero también la persona que cuando ingresa a www.bancovapular.fi.cl, que es obviamente la página en línea, ahí puede accesar. Se ubica por cantón, por provincia, por distrito y ahí mira las propiedades. Entonces ya desde ahí tiene información para poder ir a la oficina y preguntar, ¿verdad? Y llamar y acercarse y nosotros encantados de servirle. Estas opciones están disponibles cada mes. Durante los 30 días hay fases para que las personas tengan el chance de conseguir una de estas propiedades. Algo importante aquí es que todos los meses nosotros actualizamos la lista de propiedades, mes a mes, a inicio de mes, cuando ha cerrado la subasta, nosotros hacemos una subasta el último viernes de cada mes, es una subasta virtual, cualquier persona puede asistir a las oficinas, ahí nosotros la tenemos para que de forma directa pueda adquirir una propiedad y ahí puede adquirirla. Y a la semana siguiente actualizamos lista. Nosotros separamos la venta de propiedades en tres ciclos, ¿verdad? Que es una primera oferta pública, que es como el 6 al 13 de cada mes, después ya el 14 al 24 hacemos la oferta directa, que es en lo que estamos en este momento, y después el último viernes del mes hacemos la subasta virtual. ¿Cuál es la ventaja de la subasta virtual? Que una propiedad que está con un descuento de un 60 puede llegar hasta un 70% y una propiedad que tenga menos del 60% de descuento tiene un 5% adicional ese día. Entonces esto también nos abre la posibilidad de que muchas personas y familias y empresas puedan adquirir estos bienes. En Pérez Celedón hay propiedad en Baitambú, San Pedro, Daniel Flores, ocho en total que usted puede consultar en www.bancopopular.fi.cr. ¡Gracias!